¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Gloria. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Y más que estamos leyendo El Mundo de Sofía, una novela sobre la historia de la filosofía de Justin Gardner. Ahorita ya vamos en ¿Quién era Sócrates? Vamos a leer ¿Quién era este señor Sócrates? Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Bueno, si quieren. ¿Quién era Sócrates? Sócrates 470-399 a.C. Es quizá el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto y, sin embargo, es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerada una persona enigmática y al poco tiempo de morir como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de las corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que era feo de remate. Era bajito y gordo, con ojos altones y nariz respingona. Pero interiormente era, se decía, maravilloso. También se decía de él, se puede buscar y rebuscar en su propia época, se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero nunca se encontrará a nadie como él. Y sin embargo fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno, que por otra parte sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en los que utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates. Y por ello resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. El ejemplo más conocido de esto es sin duda Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo el Sócrates histórico. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente. Es ante todo la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates, la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2.500 años. Pues bien, este fue Sócrates. ¿Qué les pareció? Mañana vamos a ver el arte de conversar. Me gana, me gana el bostezo, perdón. Pero la verdad es que es muy interesante, lo que pasa es que ya estoy cansadita. Pero, ¿qué les pareció Sócrates? Y fíjense que también eso ya lo había visto, lo que pasa con Jesucristo. No sabemos si realmente son palabras puestas en la boca de Jesucristo por parte de Mateo, por parte de Pablo, por parte de Lucas. Ajá, no lo sabemos. Igual pasa con Sócrates. No sabemos si son palabras de Platón o de Sócrates. Sin embargo, nos dice Platón que fue un gran hombre y que de él emanan varias corrientes filosóficas. Bueno, y ya saben cómo era. Era chaparrito, gordito, de ojos altones, muy feo, pero no había nadie como él. Era un hombre maravilloso. Y yo siempre digo eso, que cuando una persona se acepta tal como es, no importa su físico. La luz se expele. O sea, la luz sale, se expande. Y eso yo creo que fue lo que le sucedió a Sócrates. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un like. Gracias. Hasta la próxima. Chao.